El candidato al Senado por la vía independiente, Pedro Kumamoto Aguilar, exhorta a los demás aspirantes a cargos de elección popular a que hagan una campaña limpia, con propuestas sin engaños, sin compra de votos, sin usar anuncios espectaculares y a parar la guerra sucia y reducir los gastos proselitistas a la mitad. Kumamoto señaló en rueda de prensa junto a otros candidatos independientes que evitarán los fenómenos que trastocaron el adecuado desarrollo de anteriores jornadas electorales. El aspirante ciudadano dijo que él no llegará al tope de gastos propuesto por el Instituto Nacional Electoral, que es de 28 millones de pesos, ya que los demás postulados por el organismo y él no rebasaron los 14 millones de pesos entre todos.